A Paco Allestarán se le agota el crédito. Caras largas en el día después de la derrota del Valencia en el nuevo San Mamés frente al Atleti de Bilbao. Una derrota que escuece mucho porque es la cuarta consecutiva en Liga del Valencia que a principios de temporada ya le deja como colista de la primera división. Hacía 17 años que no se daba esta circunstancia. En aquella ocasión Héctor Cooper perdió también los cuatro primeros partidos y empató el quinto en casa contra el Valladolid. Aquí vemos a Paco Allestarán en todo momento tranquilo y confiado, hablando como unir, en que puede sacar la situación adelante. Poco margen le queda y mucho trabajo para cambiar la mentalidad de un equipo que al primer golpe cae al suelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!